MÚSICA 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 No se sentía seguro. Es un camaradísima, la verdad, extraordinario. Y bueno, pues ha tenido la oportunidad de trabajar con sus toros. Y hoy es un gusto y un placer, gracias a la invitación que me haces. Pero bueno, que me des la destreza y la gallardía para enfrentar a estos toros. Dios, yo no pido más. Hoy, simple y sencillamente, te pido que al terminar mi trabajo, me des la oportunidad de regresar con bien con mi familia. Gracias por todo lo que has dado en esta vida. Gracias por los dones y también por las bendiciones. Hoy dejé a mis hijos tristes porque salí para venir a ganarme el pan de cada día. Pero te pido que me des la oportunidad de llegar con bien con ellos. Gracias a todo el público de Tosma Sintla. Simple y sencillamente, que se vayan con bien y que se vayan gustosos de haber disfrutado de un buen jaripeo. Gracias, Señor. En tu nombre, viva con la bendición de la Virgen de Guadalupe. Amén. Venga el aplauso, venga la diana, vamos a divertirnos. Aquí empezamos, sí, Señor. ¡Viva con la bendición de la Virgen de Guadalupe! ¡Atención, buenas amigas! ¡Atención, buenas amigas! ¡Está metiendo la mano! ¡Está metiendo la mano! ¡Vamos a ver qué suerte! ¡Y está con listo! ¡Un chalecuerrito! ¡Ahí está! ¡Muevan la conveniencia, mijo! ¡Muevan la conveniencia! ¡Muevan la conveniencia! ¡Mueva! ¡Ahí está! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Se va a la lado, se va a la lado, se va a la lado, se va a la lado! ¡Aquí no hay dos, siete! ¡Ahí está! ¡Componiendo en la jugada! ¡Ahí está el chapato! ¡Ahí está la vuelta, se va a la lado, se va a la lado! ¡El reparo de este tremendo jugadito! ¡Vamos a ver! ¡Échale una salida más! ¡Vamos a ver quién lo tiene! ¡Y algo lo tiene, sí, Señor! ¡Se prepara el descenso! ¡Se prepara el descenso! ¡Aquí está! ¡Viene la pide! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, señoras y señores! ¡Se cuenta con un nuevo llamado ginecólogo de la poderosa selección del turre de los hermanos Ríos de Caucingo, Puebla! ¡Así que vámonos a la jugada! ¡Ya está listo! ¡Se está preparando el descenso de los cielos! ¡Atención, atención a la salida! ¡Listo, golpe de camarada! ¡Listo, golpe de la puerta! ¡Listo, vaqueros! ¡Ahí está la revés! ¡Le ponieron el marco musical! ¡Se viene la jugada! ¡Se viene la jugada! ¡Atención, atención! ¡Vuelta! ¡Ahí está! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Ay, hijo de la chica! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Ahí está! ¡Se incorpora! ¡Síguen los disparos! ¡Está en su AMHB! ¡Échenle una manita, chicao! ¡Míralo, míralo! ¡Vienes llegando de la chamba, ¿verdad, compadito? ¡Ay, ay, ay! ¡Los muchachos, compadito, vienes a su compañero en esta bonita noche! ¡Vamos a viernes, compadito! ¡Vamos a los semitas que los han pedido hace allá, todas las chicas! ¿Sabes por qué las chicas tienen? ¡Ten por aquí sus canciones, compadito a los semitas para toda la gente! ¡Enamorada, muchachos! ¡Enamorita para ustedes! ¡Vámonos, banda! ¡Ríndense! ¡Eso sí! ¡Está! ¡Están separando las bestias! ¡Están trabajando con ella! ¡Vamos a ver! ¡Listo y encantado! ¡Ahí está! ¡Vuelta! ¡Unes, tres, cuatro, cinco! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Échenle el aplauso! ¡Eso! 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 ¡Aplausos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya señoras y señores! ¡Tremendo, tremendo! Se pegan en las patas, se dan unas pinches cachetadas A ver si tú las haces Vamos a ver ¡Eso! ¡Quítate el sombrero! ¡No seas ateo, cabrón! ¡Eso! ¡Eso! Mira, mira, las pinches cachetadas de niña Mira, qué chulos reparos Ahí va, ahí va el toro Agárrate, a una mano, hijo, a una mano ¡Agárrese! ¡Cómo le aplaude! ¡Ay! ¡El solecito! ¡Murita, sí señor! ¡Vaya está! ¿De dónde te avalió? ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Ayúdenlo! 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 Mira los pinches, jinetes están... Nomás se están muriendo ¡Hijo de la... Viene Tripa Seca ¡Méntele la mano! ¡Eso sí! ¡Báile bien! ¡Suéltame la bestia! ¡Ven a la puerta! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tripa Seca! ¡Tripa Seca! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Eso! ¡Échale el aplauso, chingado! ¡Quítese el sombrero! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Aso! ¡Vára, chingado! ¡Agárrate, hijo! ¡Agárrate, chingado! ¡Ahí está! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Agárrese, agárrese, agárrese, agárrese! ¡Ahí le viene la jugada! ¡Abusado que viene la jugada! ¡Agárrate, barricón! ¡Agárrate, barricón! ¡Pinche, barriga, te cuelga mucho! ¡Míralo! 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 ¡Ahí les va! ¡Mira sí! ¡Míralo! ¡Ahí está, sí, señor! ¡Limpiando el terreno! ¡Viene la puerta! ¡Que se amas! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Viene! ¡Reparo la vuelta! ¡Reparo la vuelta! ¡Reparo la vuelta! ¡El chamaco! ¡Ay! ¡Quítenselo! 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 ¡Le va a ser el amor! ¡Le va a ser el amor! ¡Quítenselo! ¡Ay, Diosito! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Para la vuelta! ¡Qué se amas! ¡Y yo me escuadra! ¡Para la vuelta! ¡Ay, que así se divertía! ¡Nada más! La oferta está puesta y dispuesta. Y ya están trabajando De nueva cuenta Va a su tercer intento Aprovecha muchachos Ahí le va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cuenta Ahí están Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres Es el Bihuris Es los lobos Para el rito de pérdeles Como son las alas Ahí está Vamos a ver Si es así Venga 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 Échale el aplauso Si señor Ahí está el fin De dominando a la bestia Vamos a ver Échale cuidado Si señor Vámonos Venga los cabezares Venga los cabezares Ahí se baja Ahí se baja Ahí se baja Ahí se baja Si señor Vamos a avisar Si mi hombre Llega Para hacer mis legisuales No soy mucho padre De nuevo Traición ninguna Te enseño a mi madre Y desejera Que la cuna Mi hija Podame Choca Eso ha sido Mi fortuna Aguas 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 Ahí están Eso sí Aprovechelo 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 Ahí están Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres Tres Vámonos Vámonos En los ojos Este es un poco Échale agua Sábanos Échale la pelota Vámonos 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 ¡Vámonos Bonita Vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vámonos ¡Suscríbete!